Protagonistas en la semana, hoy tendremos más de FMI, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Esta semana, además, desde Occidente, de la fractura de los BRICS, de los diferentes enfoques de China, Rusia e India y de la relación de Rusia e India. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya la agencia Bloomberg, justo antes de la cumbre, planteaba en un artículo un poco cuál iba a ser ese relato occidental. Aquí tenemos una pugna también de mensaje, lo cual es evidente. Esta cumbre se produce en un momento clave, no solo por la guerra en Oriente Medio, sino sobre todo por ese intento de Occidente de aislar a Rusia. Un intento occidente que, bueno, pues según hemos visto esta semana, con matices, pues yo creo que evidentemente ha fracasado. Entonces estamos en una guerra del relato. Por parte de los BRICS se intenta plantear que realmente son una alianza monolítica y por parte de Occidente intentan destacar estas fracturas. Estas fracturas son importantes porque los BRICS se están articulando prácticamente ahora. Es decir, los BRICS son muy jóvenes, nacen de un término, de un concepto que alumbró un tipo de Goldman Sachs, Jim O'Neill, a finales de los años 90. Y luego posteriormente se ha ido estructurando, quizás en torno a esa idea, a ese mensaje, pero con un punto de vista fundamentalmente comercial. Ahora hay que darle un componente geopolítico y evidentemente al hacerse la cumbre en Rusia, pues Rusia ha querido imponer un poco su sistema, su modelo, que quizás teniendo en cuenta los intereses del resto de los socios de los BRICS es el más radical. No lo digo desde un punto de vista peyorativo, sino desde un punto de vista descriptivo. Rusia quiere impulsar en la cumbre lo que ha querido, yo creo que ha triunfado bastante, un sistema de pagos completamente desdolarizado. Claro, esto China lo considera demasiado ambicioso porque para ser efectivo debería alcanzar una masa crítica que incluyera también a países occidentales que realizan sus transacciones en dólares e incluso de países de los BRICS como India, que está realizando el papel de visagra entre Rusia y Occidente al intermediar en el mercado de hidrocarburos y en otros mercados también, también alimentarios, aprovechando las sanciones al Kremlin. Además, a pesar de que China ha vendido parte de la deuda a Estados Unidos que posee y se ha deshecho de algunos de sus dólares, esto es público y notorio, el país que gobierna Xi Jinping todavía sigue siendo uno de los principales acreedores de Estados Unidos y además hace negocios con Estados Unidos, por lo que una desconexión total del dólar no está dentro de los planes de Xi Jinping. Otra cosa es, y en esto sí coinciden todos, en la necesidad de que exista un mercado de pagos transfronterizo, blindado, que no requiera estar dentro del sistema SWIFT, ese que permite las transferencias globales entre entidades financieras, creando un modelo alternativo para blindarse ante futuras sanciones que no solo podrían afectar a Rusia, están ya afectando a empresas chinas y podrían afectar también a empresas indias en el futuro. Este sistema alternativo ya está en marcha y se complementa con el denominado Puente Briggs, el Puente Briggs, perdón, la plataforma multinacional para liquidar esos pagos transfronterizos y evitar, como ha dicho Putin en la cumbre, quizás ha sido uno de los titulares de la semana, que Washington y Bruselas puedan utilizar el dólar o el euro como un arma contra los países que no sigan los designios de la OTAN, la Unión Europea, el G7, organizaciones que pasan a ser esto sí ya un grupo monolítico ante una cierta desesperación de la OTAN por mantener un modelo que está rompiéndose y que hace aguas por todos los sitios. En estos organismos sí que reman todos en un mismo sentido, porque hay un ordeno y mando, en este caso es de Washington, que determina la Casa Blanca empujada a su vez por las élites financieras de Wall Street y de la City de Londres, que paradójicamente tienen buena parte de sus recursos también invertidos en la zona BRICS. Por eso digo que eso de plantear que hay un nuevo telón de acero, que hay otro mundo alternativo, no es del todo exacto a mi juicio. Esta iniciativa, la del puente BRICS, parece estar al menos parcialmente inspirada también, como bien sabes, en una plataforma del Banco Internacional de Pagos, en un experimento que hicieron en el año 2019 con el Banco Central de China, el de Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos. Durante estos días los medios chinos se están enfocando mucho en esto, están planteando que ese nuevo plan puede ser una alternativa al sistema euro-dólar y que seguramente va a aprovechar lecciones aprendidas en este proyecto del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que ha tenido bastante éxito y que ha asombrado a buena parte de analistas económicos occidentales que vaticinaban su fracaso. De hecho, en junio pasado el M-Bridge, que es el sistema en el que se basará este BRICS, habría alcanzado ya la etapa mínima viable a partir del cual ya se considera que puede salir adelante y Arabia Saudí se unió como quinto socio en este plan. Precisamente Arabia Saudí ha sido una de las claves de esta cumbre porque no ha dado el paso definitivo. Yo creo que esta es otra de las grandes noticias. Todos esperaban que tras coquetear, con convertirse en miembro del pleno derecho del club, finalmente lo hiciera y no ha sido así. Este país es uno de los pilares en los que se sujeta el estatus del dólar como divisa de reserva mundial tras el acuerdo alcanzado en los años 70 del pasado siglo para crear ese sistema petrodólar en el cual Kissinger tuvo mucho que ver, ligando transacciones de hidrocarburos al billete verde. El príncipe heredero Bin Salman no ha viajado a Kazán, sin embargo casi al mismo tiempo que se estaba produciendo el discurso de Putin estaba reunido con Antony Blinken en una foto también que no ha gustado mucho al Kremlin. Están tratando toda la cuestión de Oriente Medio y Arabia Saudí quiere utilizar la cuestión de Oriente Medio para sacar tajada, para sacar partido. Quiere jugar a dos barajas y además está utilizando a los BRICS para presionar a la Casa Blanca y renovar ese acuerdo financiero con Estados Unidos que venció hace unos meses y de lo cual también hablamos aquí en alguna ocasión y que también podría incluir un acercamiento a Israel apartándose de su pacto con Irán que en su momento ya auspiciaron los chinos. Linsa y Graham, el halcón norteamericano, ha dicho en las últimas horas que hay negociaciones para renovar esos acuerdos de Abraham que pondrían también en una situación a la vía saudí de enfrentamiento con Irán, su situación tradicional por otra parte y que algunos pensábamos que podría virar con la mediación china. Fíjate todos los elementos que hay aquí de los cuales no se habla. Y luego tenemos el caso de la India. La India no quiere que haya una mayor ampliación del grupo porque perdería peso. La India es la economía que en términos proporcionales más va a crecer en los próximos años, la que tiene más peso China sin ninguna duda, pero India es la que más va a crecer. Entonces teme que una ampliación del grupo le haga perder peso específico. Por eso es ella la que ha defendido que haya países socios de los BRICS sin derecho a voto porque quiere evitar que el grupo se convierta en un organismo antiestadounidense dominado por China y por Rusia y que pierda cierta capacidad. Por eso incorporar nuevos miembros en el futuro va a ser bastante difícil, lo admitió el propio Sergui Lavrov hace unos días y esto también hay que tenerlo claro. A Rusia y China les interesa plantear esta idea como una especie de anti-G7, como rival geopolítico. India no. India no está en esta labor. Brasil tampoco. Brasil recordemos que también tiene importantes negocios con Estados Unidos y hablan más de una cooperación del comercio mundial y menos de cerrar puertas. Y de ahí pues que estas delegaciones hayan insistido mucho en otra idea que también me parece importante destacar, que es que los BRICS no serían un grupo anti-occidental, sino un grupo no occidental, que es un importante matiz que revela cómo las diferentes sensibilidades del club van a ser muy determinantes para comprobar realmente si se va a lograr una estructura organizativa que les permita cumplir sus objetivos, que yo creo que es el primer reto, incluso por encima del lanzamiento de este sistema financiero monetario multilateral, que yo no creo que tenga demasiados problemas para ver la luz seguramente a partir del año que viene, José Antonio. El otro punto fundamental es Europa, 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 Europa. Sobre todo viendo los resultados hoy de Mercedes y viendo una fotografía en la que Europa sigue parada, pero completamente parada, salvo para cuando hacen movimientos que no sabemos si van. Encima empeorar la situación. El último, el rescate del acero europeo, del que en una parte de Europa ya se empieza a hablar de que puede ser el último movimiento clave para frenar todavía más la competitividad industrial. Es que se ha ejecutado a todas las principales industrias. Cuando uno lee el plan Draghi y habla de industrias estratégicas, empieza a leer y dice, oiga, pero ¿qué pasa? Que aquí entonces todas las industrias son estratégicas, las que hay que rescatar, las que hay que salvar. Incluso las más modernas, como podría ser la industria de las renovables, la fotovoltaica, la eólica, también hay que rescatar. Hay que rescatar a la industria del automóvil. Los resultados de esta mañana lo único que hacen es reflejar esa persecución por parte de las autoridades comunitarias, que han terminado por cargarse uno de los principales sectores europeos, no solo el alemán, sino el español. En España han llegado a representar el sector del automóvil un 10% del PIB. Fíjate la importancia que tiene esto. Se ha encargado la industria química alemana con la ruptura de la alianza energética con Rusia. Se ha encargado la capacidad de exportación alemana en buena medida. La economía francesa se va por el garete. Tenemos unas cifras macroeconómicas en Francia, que si fuera cualquier otro país, ahora mismo estaría la prima de riesgo completamente disparada, bueno, de hecho es superior a la de Grecia, y habría una retirada de fondos y un ataque especulativo que yo me temo que llegará si en algún momento gobierna el partido de Le Pen. Tenemos una situación con una Europa hecha unos zorros, con unos PMI manufactureros que continuamente nos dan otro jarro de agua fría. Si cogemos los PMI manufactureros, ya sabéis, todos nuestros oyentes también, por debajo de 50 es contracción. Estamos en contracción desde hace prácticamente dos años y medio. Entonces estamos en una situación recesiva profunda. Claro, ahora se plantean rescates. El último, como dices, es el tema del acero y siempre se le echa la culpa a los chinos. Dicen, bueno, es que claro, tenemos unos costes energéticos amplios y los chinos producen más barato. Bueno, pero los costes energéticos amplios, ¿por qué son? ¿Por qué tenemos unos costes energéticos amplios? Por haber roto precisamente esa alianza con Rusia y por esas acciones occidentales. También por otras cuestiones, pero fundamentalmente por eso. ¿Por qué tenemos unos costes altos que no sean energéticos? Bueno, pues fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la soga verde y con ese mercado de derechos de emisiones de CO2, que al final lo que ha provocado es que nos hayamos puesto una cuerda alrededor de nuestro cuello y que no podamos competir. Sin por ello dejar de perjudicar al medio ambiente, porque esto es una idea que yo no suelo mencionar, pero que también hay que comentarla. Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Es que este discurso es anticlima, ¿no? O antinaturaleza, no, no, todo lo contrario. Es decir, basarlo todo en el CO2 es lo más antiecológico que hay, pero es lo que se ha hecho porque es lo que se puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? Que China está produciendo muchos bienes a un precio, pues a lo mejor sí, por debajo del coste, haciendo dumping, pero es que no es solo China, es que también está produciendo India, es que también está produciendo Rusia. En el caso del acero, son los tres países con Indonesia que más producen, ¿no? Entonces, después de años diciéndonos que la producción del acero debería ser verde y sostenible, lo cual es una absoluta barbaridad, se dan cuenta de que han acabado la tumba de un sector que lleva años sufriendo por la competencia exterior y sobre todo por unas regulaciones, insisto, que han dinamitado sus posibilidades de crecimiento, sin que por ello se haya protegido el medioambiente. Esto es extensible también al sector primario, al sector agrícola, ganadero y pesquero. Si uno se pone a analizar los datos, ya se da cuenta que la mayor parte de estos sectores ya tenían problemas antes de la pandemia. Es decir, la pandemia estableció una especie de manto para que no se vieran realmente los problemas graves que tenían muchas economías. Claro, con las restricciones políticas que diseñaron la gran reclusión, todos los problemas se exacerbaron y entonces el análisis era que la causa era el COVID, pero la causa no fue el COVID. Entonces muchos terminaron de ver cómo se hundían sus demandas, en el caso del acero la europea es evidente, pero en cambio sus competidores en el exterior, en cuanto se acabaron las restricciones de movimiento, se recuperaron, pero los europeos no, porque el problema ya era endémico. Entonces tenemos a muchos países, entre los cuales efectivamente destaca China, pero no solo, que en el caso del acero y en el caso de otros muchos bienes, paneles fotovoltaicos, el sector aerogeneradores, han generado una sobrecapacidad, es decir, sobra, hay sobreoferta. Esto que tendría que ser algo bueno porque reduciría los precios de todos aquellos que necesitan esos insumos para desarrollar su actividad comercial, para desarrollar su actividad industrial y para los propios hogares, no lo podemos aprovechar, porque la idea es seguir poniendo barreras arancelarias, seguir trabajando la subvención. En lugar de dar marcha atrás en esta política suicida, se crea un plan, como el plan Draghi, para ir a más. Dicen, no, la soga verde la mantenemos, el aumento de los costes energéticos los mantenemos, ¿y qué hacemos? Utilizamos la subvención y los aranceles. Los aranceles, también lo decía Trump, ¿no?, hace unos días, que iba a crecer Estados Unidos con aranceles. La política proteccionista a la larga siempre suicida, y siempre es altamente inflacionaria, y siempre afecta muy negativamente a los consumidores locales. ¿Qué pretenden? ¿Que los consumidores nacionales y europeos paguen el acero a un precio muy superior al de los mercados internacionales? ¿Y entonces qué va a pasar con la competitividad? Pues que se hundirá. Y si tú pones barreras, además, con ese mecanismo de pagos en frontera para que se establezca una especie de bloqueo al acero en cuya producción se haya liberado un determinado porcentaje de CO2, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que ha pasado con las restricciones portuarias, con las restricciones a las navieras o con las propias sanciones occidentales a Rusia, que se las salta todo hijo de vecino. Todos se la van a soltar, crearán unas pocas instalaciones limpias, entre comillas, y luego dirán que el acero sucio va a su propio mercado y a otros países que carecen de esos aranceles ambientales. No se puede trabajar con el proteccionismo y con la subvención. Debemos empezar a plantearnos, si no somos competitivos, rebajar impuestos, rebajar regulaciones, intentar llegar a acuerdos con los países productores de determinados bienes que los hacen más baratos, y yo no sé si mejor, pero por lo menos en unas condiciones de mercado más competitivas que las nuestras. Y si no podemos luchar contra eso, insisto, tendremos que pactar. Y si no pactamos, entonces tendremos que cerrar. No se puede engañar a la gente planteándole una huida hacia adelante continua. Quien dice el acero, dice el automóvil, dice el polo químico, dice las renovables, etcétera, etcétera, estamos en un momento mundial en el cual nos podríamos aprovechar todos del elemento deflacionario de esta sobreoferta en muchos bienes, que aunque sea vendiendo por debajo de coste. No voy a negar que esto se produce porque seguramente se produzca en mucha mayor medida de lo que admiten los países productores, pero aprovechate, es un componente deflacionario, te permite reducir presión sobre los bancos centrales, te permite también tener insumos más baratos y a lo mejor haces una reconversión industrial partiendo de esos precios bajos en lugar de hipotecarte y de colocarte esa soga de tantos colores verde, roja, azul o rosa en el cuello, José Antonio. Fotografía, además, muy alineada a esto del hidrógeno, de esa crisis del hidrógeno, con inversiones que además se anulan y que ni siquiera han producido con gas ahora mismo es rentable. ¿Qué está sucediendo en el entorno del hidrógeno? Bueno, ha sido un poco la decisión de Repsol lo que ha levantado, bueno, lo que ha abierto la caja de Pandora. Repsol anunciando que dejaba en suspenso proyectos de hidrógeno verde en España. Planteaban algunos medios de comunicación que se los lleva a Portugal, esto tampoco es así, alguno se lo va a llevar a Portugal, pero en principio no. Repsol dice que es por un entorno normativo desfavorable, por ese impuesto a las energéticas, que además, como bien sabes, es uno de los elementos que está planteando Junts para poder apoyar los próximos presupuestos, veremos si al final esto se concreta. Es verdad que es posible que este impuesto extraordinario sobre las empresas energéticas se haga permanente, es cierto que esto tiene influencia también, pero lo que Repsol no dice y el resto de energéticas es que sus proyectos de hidrógeno reciben ingentes cantidades de dinero público o no se hacen, porque esta es la gran verdad que hay aquí. El hidrógeno verde, el producido a partir de electricidad renovable, mediante electrólisis, que se considera clave para descarbonizar la economía europea, dado su elevado coste, los proyectos no son competitivos sin subvenciones. Es decir, no son competitivos en ninguno de los casos. Cuando se planteó la idea de que España fuera un hub que utilizar aparte de sus renovables para exportar el hidrógeno verde a Alemania, proyecto que Francia se ha encargado de dinamitar, yo hice algunas llamadas con aquel proyecto famoso que presentó en su momento el gobierno español y todas las empresas se ponían de perfil, te decían, ya bueno, pero esto a quién nos va a garantizar la rentabilidad, ¿no? Un poco en la misma línea que se hizo con las renovables, cuando se ponía una rentabilidad mínima. Yo entiendo que se pueda establecer algún tipo de ayuda desde este punto de vista cuando una tecnología están haciendo, pero si no existe esa tecnología o está muy en pañales, no puedes sacrificarlo todo a costa de renunciar a otras vías que yo creo que son mucho más seguras, como por ejemplo puede ser el gas argelino o como por ejemplo puede ser el gas ruso, que seguimos comprando como si no hubieran mañana, de hecho ha aumentado el peso del gas natural licuado ruso en Europa en el primer semestre de este año, porque lo que no viene por el norestrín lo estamos comprando en barco. Hay otro factor que se está ocultando y es que no se trata solo de España, es decir, varias multinacionales han cancelado sus planes de exportar hidrógeno, antes comentabas el tema del hidrógeno a partir de gas natural, el considerado como hidrógeno azul, a mí me gusta mucho esto de los nombres, el verde es el que se hace con renovables, la electrólisis, el azul con gas y el rosa con nuclear. Francia lo que quiere evidentemente es que sea hidrógeno rosa y Noruega que vio la oportunidad, además como tiene un gasoducto el Baltic Dry Pipe que va de Noruega a Polonia y que además transcurría en lecho marino justo al lado del Nord Stream y que no se vio afectado por las explosiones, lo inauguraron prácticamente un día después de las explosiones del Nord Stream, dijo bueno pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un hidroducto, vamos a aprovechar la infraestructura y vamos a hacer otra nueva y vamos nosotros a producir hidrógeno con gas natural, Noruega tiene hidrocarburos y se los vendemos a Alemania. Entonces la empresa estatal Equinor y la alemana RWE firmaron un memorando, nos lo presentaron públicamente y ese memorando ahora mismo se ha quedado en agua de borrajas y no se va a construir ese primer gasoducto de hidrógeno en alta mar debido a los elevados costes y debido a la demanda insuficiente de Alemania y Europa en general. Este contrato pues planteaba utilizar como combustible el gas, esto evidentemente emite CO2, plantearon también o incluyeron en el memorando un sistema de captura y almacenamiento de carbono que funcionan pero que no dejan de ser un poco de propaganda para no admitir que estás al final emitiendo CO2, para este viaje no hacían falta alforjas y al final se han puesto a hacer números y no les salen las cuentas. Ahora yo lo que no entiendo es como esta misma semana Alemania ha anunciado que va a iniciar la construcción de la red de hidroductos europea para conseguir este hidrógeno que necesita su industria química para sustituir al metano que ya no llega por la vía rusa. Todos los proyectos se están paralizando. Shell que tenía otro también acaba de cancelar sus planes de suministrar hidrógeno a Alemania a partir de gas natural por lo mismo porque no hay rentabilidad ni mercado. Si Alemania finalmente lleva a cabo esa construcción de la red, ¿de dónde va a sacar el hidrógeno Alemania? Es que incluso se está planteando que lo saque de fuentes renovables en África. Esto es, bueno, pues engañar al personal porque estamos hablando de proyectos muy a largo plazo y hasta que llegue ese momento vamos a seguir en manos de lo que decida hacer Rusia con el gas, que hoy nos lo está vendiendo pero en el futuro si aumenta la capacidad del Power of Siberia 2, el gasoducto que le une con China, bueno, si construye el 2 y aumenta la capacidad del 1, va a poder en cualquier momento cerrarnos el grifo y entonces sí que tendremos un problema serio de gas. Yo creo que se están tomando decisiones basadas en unos mundos de yuppie, en un mundo de unicornios en el cual no se analizan demasiado las cosas, se toman decisiones fundamentalmente políticas y cuando ya se hacen las cuentas, pues las cuentas no salen, José Antonio. Y solo un tema más, Lorenzo, que creo que era importante hablar este viernes, lo que está sucediendo con la ayuda humanitaria en Gaza y sobre todo, cómo se vuelve otra vez a poner en manos de, ¿de quién? Hay gente que no ha entendido muy bien en qué consistía o cuál era la razón de que las tropas israelíes atacaron a las misiones de Naciones Unidas que repartían ayuda humanitaria en Gaza. Tradicionalmente, siempre que ha habido organizaciones que han entrado en Gaza a repartir ayuda humanitaria por parte de Israel, siempre se les calificaba de ser de alguna manera agentes de Hamas o de ser caballos de Troya de Hamas. Naciones Unidas, para intentar evitar este conflicto permanente, pues sobre todo desde que se produjo el ataque de Hamas el 7 de octubre y toda esa respuesta, esa masacre israelí, pues ha puesto mucha carne enlazador para poder conseguir realmente, pues repartir esta ayuda humanitaria, sufriendo el ataque no solo del ejército israelí, sino de los propios colonos de los territorios ocupados. Hay gente que no ha entendido muy bien esto y es que se trataba de conseguir que la ayuda humanitaria la repartan unos determinados personajes, que son sus contratas, que van a hacer dinero con la muerte, la hambre y la destrucción. El gobierno de Netanyahu nos ha informado prensa israelí que estaba considerando la posibilidad de recurrir a sus contratistas internacionales para distribuir esta ayuda humanitaria. Esto ha sido el titular que han tenido o que han utilizado muchos medios de comunicación israelíes y que ha generado bastante poco revuelo en Occidente. Las discusiones sobre esta distribución se reanudaron en serio después de una carta que envió el secretario de Estado estadounidense, Blinken, conjunta con el secretario de Defensa, con Lloyd Austin, al ministro de Defensa israelí, planteándole que si no mejoraba la situación humanitaria en el norte de Gaza, entonces se interrumpiría el suministro de armas a Israel. La amenaza permanente que nunca se cumple pero que siempre está ahí. Esta carta se filtró a la prensa la semana pasada porque estamos a dos semanas de las elecciones y ya sabes que están todos jugando al gato y al ratón con esta cuestión. El Gabinete de Seguridad había debatido esta propuesta para contratar una empresa de seguridad internacional, una, no varias sus contratas, sino una, que supervisara la distribución de ayudas en la franja de Gaza. Y esta idea volvió a surgir en la reunión del Gabinete el domingo por la noche. Entonces se nos presenta una empresa como la elegida, prácticamente las últimas 48 horas, que se llama GDC, Global Delivery Company, que es de un empresario y filántropo israelí-estadounidense, Moti Kahana, que es un tipo que la gran mayoría de medios de comunicación occidentales se nos presenta como un hombre bueno, que ayuda a los conflictos bélicos en los que está la OTAN o algunos grupos rebeldes respaldados por la OTAN, en Siria, en Irak, en Afganistán. También se nos ha explicado que no solo se ha encargado de llevar ayuda humanitaria a estas zonas en conflicto, sino que además durante la guerra civil siria ayudaba a trasladar a Israel a los combatientes heridos, algunos del ISIS, que esto es lo que ha provocado, que también pues haya habido mucho debate indicando, oiga, ¿qué hacen los terroristas del ISIS siendo atendidos por hospitales en Israel? Bueno, es que los terroristas del ISIS están luchando del mismo lado de los tipos a los que le está dando el armamento a la OTAN para intentar acabar con Bashar al-Assad, en esos acuerdos geopolíticos de los que nadie quiere hablar. Lo que no se dice, insiste, es que estos sirios que llevaba a Israel estaban del lado del ISIS. Se ha producido una entrevista a este señor, a Kajana, en medios israelíes, todo esto no llega a la prensa occidental, y él ha explicado cuál es el proyecto. Y el proyecto es crear guetos, crear lo que él denomina burbujas humanitarias, donde van a distribuir la ayuda humanitaria, pero la va a distribuir su empresa en exclusiva. Van a ir creando distintos grupos, a modo de gueto, controlados por contratistas de seguridad, donde les van a facilitar comida, una panadería y una guardería. Vamos, que los van a meter en campos, en guetos, a los que sobrevivan encerrados con paramilitares en las puertas. Esto es la antítesis de la ayuda humanitaria. Es importante tener en cuenta que, además, este tipo aspira a tener parte de esos hidrocarburos de Gaza, de los que muy pocos hemos hablado, tú entre ellos, desde el principio del conflicto. Pero es que ya hay un precedente. Él tiene una ONG que opera en Siria, que no lo hace por amor al arte ni por cuestiones humanitarias, sino para servir de puente para saquear los hidrocarburos del país que están en las zonas orientales. Esto también hay muy poca gente que lo sepa. Las zonas orientales de Siria están controladas por el denominado Consejo Democrático Sirio, brazo de la OTAN en la región, que está, si uno se coge un mapa, ve que están justo donde están todas las plataformas petrolíferas. Y ahí quieren ampliar la producción de 250.000 barriles actuales a 400.000. Este petróleo lo va a sacar prácticamente en exclusiva la organización de este tipo, de este supuesto filántropo, dejando a Siria en una crisis económica endémica motivada por esa guerra permanente que mantiene Occidente en la región, donde esos denominados partidos rebeldes, pues, hacen de brazo de ejecutor de los intereses occidentales. Esto es una punta, o es la punta del iceberg. Es decir, tú que sabes cómo funciona la geopolítica mundial, buena parte de nuestra audiencia también, en cuanto empiezas a rascar te encuentras con cuestiones de este tipo. Y vemos cómo al final el dinero de sangre, pues, siempre sale de estos conflictos en los que nada es lo que nos cuentan en los grandes medios. Nada es lo que parece. Y sin conocer este tipo de informaciones, no terminamos de comprender por dónde van determinados titulares, por dónde van determinados relatos que nos plantean todos los días las agencias de noticias, los teletipos y los grandes medios internacionales, José Antonio. Gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día, buen fin de semana, buen negocio. Buen fin de semana. A descansar de los BRICS, ¿no? A descansar de los BRICS. A descansar de todo, a descansar de todo. Vaya semanita. Igual no, ¿no? Igual no. Y vamos a ver las elecciones, que las tenemos aquí al ladito, ¿eh? Hay que coger fuerzas y tomar vitaminas. Esa es la otra gran cuestión. Y ya no solo la previa electoral, sino el día después. El día después va a ser también bastante importante. Divertido. Buen día, buen negocio. Lorenzo. Igualmente, abrazos. 10 y 38, hasta aquí este tiempo de Business Connection. Buen día.